Y bien, estamos listos para poder continuar con más aquí en Hoyle El Salvador. Vamos a hablar acerca del balance del año. Y cuando pensamos en balance decimos, ¿será de dinero? No, en esta ocasión vamos a hablar del balance emocional. Tenemos también a la experta para poder hablar del tema y el WhatsApp también está activado. Vamos con la siguiente nota y luego regresamos. ¿Cómo es ser un balance de año emocional? Cuando empieza el mes de diciembre, es habitual que empecemos a agobiarnos por hacer el balance de final de año. En muchas áreas de nuestra vida aparece la pregunta, ¿cómo definirías este año? Probablemente este es uno de los años que más nos pudo costar hacer ese balanceo debido a la situación de crisis sanitaria que hemos vivido durante prácticamente años. Cuando hablamos de balance, hacemos referencia a una evaluación o examen de una situación, es decir, reflexionamos y ponemos en perspectiva lo realizado durante un determinado tiempo. Solemos empezar por recordar aquello que nos propusimos a principios de año, que hemos logrado de todos esos objetivos y que está pendiente. Casi todos a final de año reflexionamos acerca de ese año. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de hacerlo cada diciembre? Probablemente esto ocurra porque tenemos muchos meses para evaluar, porque se pone fin a un año y empezamos a reflexionar sobre el inicio del siguiente. Para reflexionar acerca de nuestro año y del próximo, es fundamental que tengamos claro desde qué perspectiva lo estamos haciendo, es decir, en qué posición te colocas tú para reflexionar. Otro aspecto a tener en cuenta es si focalizamos en todo lo que tengo que hacer o desde el me gustaría hacer. Es común que las personas pretendamos que las soluciones nos vengan desde afuera y arreglen nuestras cosas. También que acusemos o culpemos a los demás o a la vida por aquello que nos pasa sin ser conscientes de todo aquello que nosotros mismos podemos hacer por cambiar. ¿Cómo hacer un balance de año emocional? A veces, normalmente en esta fecha son de mucha reflexión y creemos que ese es el momento indicado para poder hacerlo, sobre todo porque vamos finalizando este año y vamos comenzando uno nuevo y yo creo que no estamos equivocados. Siempre es un buen momento para poder hacerlo. Para profundizar un poquito más en este tema, se encuentra con nosotros la psicóloga Camelia Salinas. Camelia, bienvenida a Ola El Salvador, qué gusto tenerla. Gracias. El gusto de verdad es para mí, ¿verdad? Y me encantó lo que usted dice, una reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de ello. Perfecto, me parece súper bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo iniciamos para hacer este balance emocional? Bien, como repito, usted dijo muy bien la palabra, es hacer en medio de todo esto, ¿verdad? De la fiesta, de fin de año, Navidad, es bueno hacer como un paréntesis, ¿verdad? Reflexionar, pero no de la manera como pensamos, no hice ejercicio, no cumplí eso, sino que más bien una introspección, ver lo de adentro, ¿verdad? De esto se trata, hacer un análisis de qué cosas estuvieron bien y qué cosas no estuvieron bien, ¿verdad? Hacer como una pausa y decir, bueno, Camelia, ¿qué hiciste bien? ¿Qué lograste? ¿Cuáles fueron tus objetivos? Pero como les digo, no son esos objetivos que nos trazamos normalmente, ¿verdad? Que voy a ir al gimnasio, que voy a bajar de peso, y eso está bien, perfecto. Pero se trata más de, se trata de lo de adentro. ¿Qué estamos nosotros teniendo dentro de nosotros? ¿Cómo se recomienda esto, Camelia? Porque muchas personas a veces tienen dificultad para hacer este tipo de reflexión. Muchas veces hay excusas como me encuentro muy ocupado, tengo hijos, necesito hacer ciertos mandados, pero he visto que también hay ciertos métodos para mejorarlo. Por ejemplo, la escritura he visto yo, o muchas veces la grabación también. ¿Qué método se recomienda? Fíjese que normalmente nosotros dentro de nuestra clínica, al menos yo con mis pacientes, lo que trato, siempre hay una técnica, se llama el diario emocional, ¿verdad? Ahí ponemos nosotros, ponemos el dato, por ejemplo, de cada emoción que tenemos. Por ejemplo, enojo, ira, impulsividad, todo eso lo vamos poniendo como un dato, ¿verdad? Pero también las cualidades buenas. Hacemos balance. Normalmente siempre hago esto con mis pacientes. Le pido yo, por favor, 10 cualidades buenas, y 10 cualidades que usted considere que no son tan buenas, ¿verdad? Y ahora le digo, ¿por qué les menciono no tan buenas? Porque pienso que dentro de lo malo siempre hay algo rescatable. A veces nos preguntamos de por qué, y debemos de decir para qué. He aprendido eso dentro de la psicología. ¿Para qué? Entonces sería bueno, como usted bien lo mencionó, me encanta eso. Nosotros los psicólogos ocupamos el término de una carta. Hacer una carta, ¿verdad? Poner nuestras emociones, las que hemos tenido negativas, y las positivas. Y hacer crecer lo positivo, obviamente, ¿verdad? Y lo negativo, pues, trabajar en ello. ¿Verdad? Licenciada, como también, digamos, en todo balance, pues nosotros podemos tener nuestra utilidad o nuestra pérdida. Cuando hablamos acerca de emociones, es complicado pensar en una pérdida, que no hemos estado tan bien. ¿Cómo analizar que sí tuvimos una pérdida en cuanto a las emociones y empezar un nuevo año sin deprimirnos? Porque decimos, pasó todo un año, yo no hice nada, no mejoré nada, al contrario, tal vez empeoré. ¿Cómo yo no me deprimo y comienzo con buena energía el siguiente año? Fíjese que otra de las cosas que yo le digo a mis pacientes, a mí me encanta esto. Yo les digo, eso es ganar, ganar. Nunca digamos la palabra perder. Aquí es ganar, ganar. Toda pérdida ya sabemos que puede ser un duelo, el cambio de nuestra casa, la pérdida de nuestra mascota, el quiebre de una amistad, todo eso son pérdidas. Pero al final, como yo les decía, eso es ganar, ganar. Y eso le digo a mi paciente. Porque si yo le digo a mi paciente, perdió, nuestra mente se programa. Y es donde vienen esos problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza. ¿Verdad? Porque yo le estoy programando a mi mente, diciéndole, perdí. Ya la mente se siente derrotada. Mientras que yo le digo, ganar, ganar, el paciente se dice, bueno, ¿y cómo es esto? Dentro de una pérdida, ganar, ganar. Porque no es el por qué, es el para qué. Yo lo llevo a eso, yo los canalizo y les digo, ¿para qué les sirvió esto? Por favor, meditemos, analicemos al final para qué sirvió todo esto. Entonces, mi paciente se ve como enfrentando eso que dice, hey, es cierto. Al final, no fue una pérdida, sino que fue una enseñanza dentro de todo este caos. ¿Verdad? Así es como yo, pues, le indico a mi paciente. Se debe de tratar. Y eso es bien importante, sobre todo porque en un nuevo año creemos que todo sea perfecto y la perfección no va a existir. ¿Verdad? Y no todas las cosas dependen de nosotros. Perder a un ser querido o a alguien, tal vez no depende de nosotros, pero sí podemos canalizarlo. Nunca lo había pensado, el para qué, ¿verdad? Porque, como dicen, de cada caída siempre hay una enseñanza, no una pérdida, como lo dicen. Exacto, exacto. Y sobre todo eso, tengamos en cuenta esto siempre, ganar, ganar. No importa qué. Obviamente, en el momento nos vamos a sentir frustrados, mal, dolidos, por un quiebre, incluso por una ruptura amorosa. Pero esto es ganar, ganar. O sea, al final, hey, gané experiencia y qué sé yo. Sí, licenciada, y puedo aplicar aquí continuando con los patrones. Porque puede ser que muchas personas se propongan romper los patrones a principio de año. Pero, ¿qué tal si nosotros seguimos con esos mismos patrones? Yo hice mi balance, me di cuenta de que continuado con los mismos patrones de mis abuelos, de mi papá, con los gritos, con ciertas adicciones, entre otras cosas más. Me di cuenta, cada año me doy cuenta, pero, ¿cómo hago para que eso no me afecte? ¿Cómo hago para terminar ya estos patrones? Me interesante, me encanta esa pregunta. Porque, ¿sabe qué? Yo le digo siempre, todas las personas que me conocen saben que yo soy camellia, la que rompo esquema y la que rompo patrones. A mí me encanta eso. Y me encanta, pero porque en medio de todo eso usted tiene que analizar, analizar, qué patrón usted está llevando. Y cuando usted ve ese análisis, usted se está viendo. Entonces, empieza como a razonarlo. Por ejemplo. Ese es un buen paso, entonces. Exacto. El tener ya esa conciencia. Y tener claro cuál es ese patrón que usted quiere romper. Vuelvo al ejemplo, los gritos dentro de la familia. Mi madre me hizo que yo creciera con gritos. Si yo no hacía algo, por ejemplo, ella gritaba, iba el grito. Entonces, usted hace una pausa y dice, pero yo no quiero esto para mis hijos. Yo no quiero esto dentro de mi hogar. La decisión es tuya. O sea, está dentro de usted el hacerlo o parar. ¿Y cómo? Pues meditarlo. Bueno, yo voy a razonar esto. Yo voy a practicar esto de buena manera. Yo les voy a decir a mis hijos hacerles entender. Porque sabe una cosa, que es el problema que si nosotros estamos gritándole a nuestros hijos, ellos llegan a un hogar, hacen su hogar y piensan que los gritos son normales. Es algo normal. Y no es. Pero a veces somos impulsivos. Si yo identifique que es el grito, a veces somos impulsivos y se nos salió el grito y después, ay, no tuve que haberlo hecho. Exacto. Pero por eso existe una palabra clave. Yo no pienso en las disculpas. Siempre el perdón. El perdón sana heridas. El perdón fortalece personas hacia alianzas. El perdón fortalece lazos. Y yo siempre he pensado eso. Disculpas es como muy chiquito. Pero cuando usted dice perdón y lo dice de corazón, el agravio se va y se siente usted como más liviana. Se siente más, bueno, con ganas de seguir. Y esta persona, usted se acostumbra, ahora bien, qué mal si la persona no le quiere perdonar. Pero usted ha cumplido y usted empieza a sanar su mente. Porque miren, esto es algo tan bello, el tener salud mental, porque ahora viene esto. Cuando yo tengo salud mental, empiezo a manifestarlo. ¿Y cómo? Por ejemplo, empiezo a interesarme en mi persona. Un cambio de look, mis uñas, mi cabello, mi cuerpo. ¿Me entienden? Empezamos a preocuparnos por nosotros. Pero todo aquí, ha nacido aquí, en nuestra mente. ¿Verdad? Me imagino que es lo mismo para alguien, en este caso, es cuando alguien está pidiendo perdón. Pero hay personas que también se viven dañadas por no poder perdonar al otro. Sí, y lastimosamente, pues, esto contrae enfermedades somáticas, ¿verdad? Eso le he dicho siempre a mis pacientes, hay muchas personas sufriendo de gastritis, colitis, porque nos callamos, porque el orgullo a veces es más grande que la palabra perdón. De hecho, la palabra orgullo es más larga que perdón, ¿verdad? Y no queremos, pero es una decisión propia. Y yo aconsejo, pues, a mis pacientes, ¿verdad? Que si de verdad queremos un año diferente, trazarnos objetivos, porque esto es clave, trazarnos un objetivo específico, ¿ya? Pero no un general, porque diferente es soñar, pero también hacerlo, ejecutarlo, ¿verdad? Así que, ¿por qué no intentarlo? Porque eso es válido, validar que yo estoy molesta, pero sobre todo, ¿por qué no intentar decir perdón? Se vale, ¿ya? Sí, es muy importante y también, licenciada, podemos hablarlo cuando nosotros tenemos adolescentes, ¿cómo nosotros podemos hacerle ver este balance emocional? Más que todo, porque estamos en ese tiempo conociendo nuestras emociones, tratando de descifrarnos, y tal vez vemos a nuestros hijos un poco mal emocionalmente, ¿cómo nosotros podríamos ayudarle también a ellos de una manera en la que ellos sientan que estamos ayudando y no que los estamos buscando? Primero, yo creo que solo observar. Nuestros jóvenes se encierran. En el mundo ahora del celular, los jóvenes lo primero que hacen es encerrarse. Primero, nada más observemos el comportamiento. cuando veamos la oportunidad podemos acercarnos, pero no ahogarlos, exacto, invadir su espacio, porque ellos no se sienten ayudados, sino que se sienten eso, invadidos, ¿verdad? Entonces llegar a ellos y con palabras, claro que se puede, con palabras suaves, puede parecer, no, pero yo ¿por qué le voy a hablar suave a mi hijo? Volvemos a lo mismo, porque estamos rompiendo patrones. Llegar, hablar, sobre todo, la comunicación. Es difícil para un joven comunicarse, porque usted está haciendo preguntas y él, ajá, sí, no. Esa es toda la conversación que ellos están teniendo con nosotros, pero debemos de observar y permitir validar a nuestros jóvenes el sentimiento que están sintiendo, ¿verdad? Para que ellos puedan canalizar y que permitan que nosotros les ayudemos como padres, ¿verdad? Camelia, ahora, ya hice yo mi balance emocional, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo decía yo, trazarse el objetivo, pero debemos de ser bastante claros. Por ejemplo, no puedo decir tenemos que ser objetivos claros y a corto plazo. Yo siempre aconsejo eso, a corto plazo, porque dígame, yo estoy soñando, pero nada más lo sueño. Yo quiero tener una camioneta. Ajá, pero ¿qué estás haciendo para tu camioneta? Ya aprendiste por lo menos a manejar, ¿verdad? Entonces, pero mientras si yo digo algo a corto plazo, por ejemplo, he aprendido a pedir perdón, quiero que el ambiente de mi trabajo cambie, yo voy a empezar a cambiar, ¿verdad? A corto plazo. ¿Por qué le digo a corto plazo? Porque ya, desde que me levanto, la magia despierta en mí, ¿verdad? Desperté, ahora mundo, te como en dos tajos, ¿verdad? Yo voy porque voy por ti, voy por el perdón, voy por el éxito. De esto se trata, ser objetivos, claro, y no solo decir, este año va a ser mi año. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Porque dice, yo llamo aquí, yo llamo allá. Sí, está bien. Y eso está muy de moda. Exacto, pero ¿por qué no vas a ello? ¿Por qué no vas? A la atracción, ¿verdad? Exacto, sí, así lo decimos los psicólogos, manifestamos. Sí, está bien, está bien que manifieste, pero usted está yendo por ahí. Vaya, esfuércese, hágalo. Yo quiero una maestría. Ya fuiste, te inscribiste. Ya se matriculó. Exacto, pediste por lo menos información. Decimos también, yo voy a ir al gimnasio. Sí, pero no lo diga, yo me propongo dos años de ir al gimnasio. Se están mintiendo. Vamos, hagámoslo un mes. Y si no funcionó, por lo menos tres veces a la semana. Exacto, y si no funcionó, hey, qué chévere, celebremoslo, vamos por otra semana o vamos por otros tres días y así, así, hasta lograr nuestro, cuando veamos, vamos a tener tres meses logrados. Y es importante, celébrese, celébrese, bésese, acaríciese y celebre lo que usted está sintiendo. Qué lindos consejos que nos está dando, Camelio, de verdad. Espero que ustedes lo vayan anotando por ahí, todos los consejos de la psicóloga. Si usted quiere contactarla, lo puede hacer a través del 7244-6072 y también en redes sociales como psico-salud-es en Instagram y en la fanpage psicosalud-es, así como está apareciendo en pantalla. Camelia, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto, de verdad, un gustazo estar con tantas muchachas lindas, de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos y esperamos que nos siga acompañando en el 2024. Claro que sí, yo encantadísima. Feliz año a todos. Muchas gracias. Y bueno, seguir todos estos consejos, si usted todavía no había hecho su balance emocional, pues aún está tiempo, ¿verdad?, de poder también hacer todas las metas y todos los objetivos para este próximo año. Siempre le deseamos lo mejor. Con esto nosotros vamos a continuar con más de hola. Muy bien, y vamos a continuar con más de hola El Salvador. ¿Sabía usted que cada año se designa un color? Y es por eso que muchas empresas, usted va entrando a las tiendas y hay un color que siempre predomina mucho. Este 2023 fue el magenta y sabía que para este 2024 el color designado será el peach fuzz. ¿Cómo es este color? ¿Será que usted será fanático de este? Vamos a conocerlo y se lo presentamos también. ¿Sabías que el color designado para el 2024 tiene como nombre peach fuzz? El mundo de la moda celebra el anuncio del pantone sobre el color del año y este 2024 llega a un tono melocotón, suave y artesior pelado, recibiendo el nombre o código técnico de pantone 131023 peach fuzz y según las organizadoras de elección el tono refleja el deseo de cuidar de nosotros y de los demás. ¿Cómo se escoge este color? Cada diciembre este instituto reúne a diseñadores y otros profesionales para elegir el color referente en la industria gráfica de la moda, las marcas y el consumo. La elección del tono del año se creó originalmente como un programa educativo de pantone en 1999 que analiza que analiza cromáticas y sus diversas tonalidades para expresar que está ocurriendo en la cultura global pero hace 25 años se volvió referencia y autoridad para la industria. En el 2024 el nuevo tono amelocotonado o peach fuzz transmite limpieza y una sensación vintage, refleja el pasado pero reimaginado para ambientes modernos por ello encaja perfectamente tanto en el mundo real como en el entorno digital. Con la publicación del tono del año las marcas de ropa, muebles, autos y hasta celulares alistan sus cambios de imágenes y productos para seguramente incorporar el melocoton en el 2024 y para quienes no están en la industria el anuncio es simplemente una inspiración para cambiar de ánimo puesto que los colores también expresan alegrías o tristezas. También tenemos datos muy buenos para compartirles a todos ustedes. ¿Qué les parece si conocemos alimentos que ayudan a fortalecer el corazón de nuestros hijos? Veamos. Alimentos para fortalecer el corazón de tus hijos. Evita agregar a la dieta de los niños alimentos prejudiciales pero también debemos asegurar de incluir aquellos que son buenos para su salud y su desarrollo. Algunos alimentos que ayudarán a fortalecer el corazón de los pequeños son aceite de oliva. Es preferible optar por uno extra virgen y consumirlo en crudo es decir sin cocinar ni freír. Como aliño para ensaladas es ideal aunque también podemos agregarlo al puré de los niños. Pescado azul como el atún el samón la sardina el bonito y la anchoa aportan grasas buenas tipo omega 3 además poseen en promedio unos 350 miligramos de potasio por cada 100 gramos mientras que el pescado blanco ofrece alrededor de 300 miligramos por la misma cantidad. naranjas y mandarinas los cítricos aportan fibra y vitamina C la fibra contribuye a eliminar el exceso de colesterol y la vitamina C evita que la grasa depositada en las arterias se oxide. Coliflor todos los tipos de coliflor tienen grandes cantidades de vitamina A C, magnesio potasio fósforo vitaminas B y una larga lista de nutrientes contiene una alta cantidad de antioxidantes que son esenciales para la salud general del corazón del cuerpo y ayudan a prevenir enfermedades del corazón cáncer y derrame cerebral legumbres las legumbres son versátiles se pueden preparar santeadas en guiso en ensalada y hasta como puré al ser ricas en fibra favorecen que el colesterol se elimine en el organismo bien vamos con nuestra sección cocina esta vez protagonizada por nosotras para cocinar al lado de todos ustedes y les vamos a dar una receta que les va a ayudar muchísimo para este domingo verdad para la fiesta de fin de año si de repente ustedes quieren poner dip en casa van a recibir visita vamos a hacer una corona de queso una corona de queso con tocino deliciosa sabes que no sé yo sé que la receta no lo lleva pero me gustaría ponerle miel puede ser ojalá también bueno no estaba tan perdida vamos a mostrarle un poquito los ingredientes para que usted también los tenga en mente y si no los tiene en casa que posiblemente si los pueda tener vaya a comprarlos y así recibir a los invitados aquí vemos queso crema vemos también pimientos este es para acompañar el rimero de galletas mira que son bastantes también tenemos este es cilantro tenemos tocino Bambix ayúdenme por favor aquí hay aceitunas 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 deliciosas aquí está el cilantro y el tocinito eso es lo que vamos a utilizar y una técnica sal y pimienta sal y pimienta para darle un sabor año nuevo todavía no es año nuevo hasta el primero ya no vamos a usar tantas tantas sal y miren necesitamos también plástico así como el que tenemos acá puede usted de repente cortar una bolsita de la que se ocupa para sandwich la corta y esa le puede servir el de nosotros está bien grande pero no importa el tamaño o guantes también para poder manipular así que vamos a utilizar el queso crema y a esto le vamos a hacer una pequeña mezcla con pimentones que son los que tenemos no todo recuerda acá porque vamos a ocupar algunos para la decoración vamos a ponerle así vaya puedes ponerle un poquito más pero lo voy a ir mezclando poco a poco una para acá y después le vamos a poner voy a dejar estas enteras por si acaso queremos decorar con aceitunas también acá si hay un montón para un montón de invitados es que si acuérdate que aquí hay en abundancia todavía vamos iniciando la semana nos falta recibir bastantes el día nos falta recibir bastantes invitados mira crecerá que también podemos ocupar una un tenedor también puedes ocuparla ¿te hicieras un tenedor? no yo creo que es lo mismo lo mismo un poco más ajá de rojito así y este es que eso cuesta mezclarlo siento que lo veo como fresitas es que sí hasta que se está bien rojito muy buena elección Fátima para darle un color o le puedes poner de todos los pimentones el rojo el amarillo el anaranjado también es que sabes que se ve en navideño lo que tú querás ajá ese se ve bien navideño o a veces el queso crema sabe rico con jaleas sí con jalea de fresa sabe súper rico de piña de mango es porque ya probaste el chutney de mango y picante con queso crema es rico picante picante no yo lo probé por primera vez picante y me pareció delicioso sí sí el chutney es muy bueno vamos a hacer aquí también para que se lo vea este ahorita lo vamos a poner todo le ponemos de último la tocina para que lo lleve como así en la mezcla es que no me lo imaginé así saboreando y que todo tenga el sabor crujiente ajá y todo tenga el sabor así como a mí también yo soy súper crunchy y no me gusta comer así como hay gente que le gustan las cosas como jugosas a mí me gusta que todo lleve algo de crunchy 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 yo me puedo comer las cosas como sea como sea lo importante es que tenga buen sabor quisiera ponerle que se va a traerte un tenedor pero siento que va a ser igual fíjate es que el tenedor pasa por medio de sus cositos más espérate dale más tú ponérselo todo ajá ahí está vamos a ponerte más aceitunas mira yo no confío a la gente que no le gustan las aceitunas verdad es deliciosa porque a mí no me gusta a mí tampoco Dani son bien ricas no porque Ana es que la Ana es bien difícil para comer no la Ana no come recalentado pero como de todo pero yo como de todo también no prueba la Ana la Ana no come chile no come aceitunas no come atún no come leche si come huevo si tomo leche que lindo si come huevo dice como que estoy hablando de otra persona por eso estoy gorda por eso está gorda esto no se equivoca es la verdad y me va a ver más gorda todavía van a creer que vamos a andar esperate y no que había dicho que no pues hasta el 2024 ya ya el queso es bien salado Dani aquí no ese queso no tiene sala ya sala no tiene sala en femenino hija vaya mira y tenemos con eso vamos a hacer las chibolitas es que aquí no comemos sorbete o con la misma cuchara no nos gusta el sorbete tampoco les cuento con esa misma Dani con esa si para no manchar la otra es que tiene que ser un poco grande si no le va a quedar aquí si mira vaya tengo un poco de emoción y un poco de miedo te ayudo tuve que haber sido más chiquito ay no que lo quería grande pues pero que te entiende pero tiene que llevar el mismo tamaño pero tiene que ajá la misma forma todas ajá para que se vea más no me manches el celular va no quiero recibir a ningún invitado mentira es que está tenía que ser de la misma del mismo tamaño para que la roca tuviera sentido no porque después la vas a moldear para pues creer en ti nosotros creeremos en ti porque tú harás la ah pues no solo ponelo y lo vas uniendo ajá o la Ana si ya vi pero sigue como poniendo en los en los pedacitos donde hace falta como los huequitos así para acabar aquí otro aquí y otro por acá y si hace falta merece sabes que parece como que tuviera atún pero no tiene Ana algún lugar más donde tú creas yo creo que aquí falta un poquito más un poquitillo como por ahí fíjate que está rico ya lo probé está bueno por la sal listo ese chiquitillo dani ya me manchaste el plato ella te lo manchó fíjate repetición qué rico está Ana le hace falta alicante no bueno sí pónganlo porque no voy a comer pero no hay ah bueno después le puedes poner como una jalea de esas que tienen picante yo no sé dicen que las que no comen aceitunas no confían ay disculpe oiga son secretos que por eso sabe tan bien va en el tuyo lo bueno es que saben que con eso guardé mis zapatos ahí va a quedar pero perfecto qué divertido yo quiero ver esto de estarlo moldeando vea que más grande no le cuento era un poquito más grande si pongámosle más era más grande pero no importa aquí lo lo arreglas la vamos moldeando como es una rosca vamos a probar usted sobre la de le amours después de pasársela en el pelo después de primero en la técnica ya vio a la Daniela Dani ponenos aquí un poquito ve para qué se te que falta un poquito más acá sí ¿a dónde? aquí en esta parte de acá lo voy a pasar en el pelo si no va con pelo unos auros más sí ahí está ahí está Dani ya me manchaste el plato qué barbaridad te traeré una servilleta saben que creo que funciona más con guantes para hacer las bolitas verdad si no tienen la cosita de sorbete pues hacen las bolitas así como lo estamos haciendo no importa uno va a quedar más arriba que el otro pero no pasa nada no pero ya hay más más no pasa nada o sea para ponerle aplastemos más esto escucho a nuestra productora riendos aquí no le ponemos un poquito más solo un poquito mira para qué pero aquí encima Dani no abajo ajá ahí yo la voy a decorar niñas no se preocupen para que no se vea así vaya ya ya quedó ¿segura? sí ya segura y el papel ¿qué le pasó? no pasa nada ¿qué? no le quiero tocar la verdad ¿qué fue lo que le pasó? vaya y aquí para que quede lindo le vamos ayudando este también ya me la pasó en el pelo no se preocupen ya sabe bien ya sabe bien es que no me gusta no ha quedado mal Dani ha quedado bonito si yo le cortaría aquí cabal Daniela ya vas a ir a hacer un grande choc ay no hubiéramos hecho mejor corazón ah caray muy tarde muy tarde vine porque ya empezamos porque ya empezaste a decorar si le ponemos en toda o no 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 en toda solo como aquí la verdad es que la creatividad de cada quien la creatividad porque puede ser por pedacitos ponerle un pedacito y mi cabeza era otra cosa pero ¿así? sí así es una flor yo decía un pedacito con chilito otro pedacito con con esto picado no hace flores flores eso no es una flor Dani es una flor es una flor espérate es una flor de loto que bueno que el plato es rojo por si se nos caen no se ve sí fíjate una flor por favor ay mire es que nosotros Dios mío que bueno que vas a ser mamá Ana porque necesitamos tener la habilidad y hacer más cosas a la vez no nos quedamos calladas cuando no creo que pueda que bella flor ya ves que si parece ya ves no nos subestime vaya mira que se ve bien bonito no todavía no como no para que si se vea redondo hasta que se haga no si se ve lindo se ve redondo si se ve lindo ay no que cosa más hermosa la que hicimos no puedo creerlo una rosca es vos le hiciste un aura apame con las galletas si está buena se lo puedo decir eso es lo importante que está rica eso es lo bueno caballo y aquí le podemos poner la jalea mira y ya se hace más rico todavía con la jalea no creo que no hay yo solo tengo mantequilla vaya que belleza jamás había visto algo tan insólitamente bello vaya listo mire 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 esa risa no me hace sentir con confianza la risa de la madre ya muchas uy esa no la estaba vaya si ya pamela somos muchos bienvenidos a casa ahí tiene su idea de botana no solo para el fin de año ocúpela todo el año cuando quiera porque los ingredientes los puedes encontrar siempre pero póngala mamá póngala mamá hágale cortito póngale porque Román póngala póngala Román no lleva cebolla por eso no le pusimos quiero verla póngala es que nosotras deberíamos estar en Ola El Salvador nosotras y un micrófono allá atrás y un micrófono atrás cabal póngala para que escuchen todo lo que nos dicen póngala Román no la va a poner pues no me voy ya David no Román no quiere poner las cosas Dani puedes ir corriendo Dani anda corriendo voy a correr y llevar a correr y ni sé cómo se pone pero lo voy a poner porque no la me estoy desesperando están haciendo algo están haciendo algo ay no apurece ¿qué está haciendo? bueno voy a apurecer algo lo está haciendo sí yo que vos no confiaba sí ajá ganó pues no quedó mal le voy a decir no quedó mal creo que tuvimos que haber puesto un plato al centro fíjense para que no quedara no quedó mal como po plata no quedó mal queda bien bonita lo que pasa es que el plato de ellos es blanco y el de nosotros es rojo eso es todo por eso es que se ve así pero de ahí no quedó mal ahí de usted y venga a traer oiga va ahora la gente que opina el whatsapp 7893 no no quiero opinión cómo no si nos ha quedado bonito dile el número de whatsapp yo estoy segura que nos quedó bonito recuerde que estamos frágiles porque fin de año por sus comentarios voy a probarla para darle el ok no está feo no está feo pero no dijiste que está rico pero no está rico no está feo pero no está rico no está rico no está bien bueno sí vaya yo confío no le hace falta jalea sí la jaleita ahí en medio miel yo ando miel no miel no yo tengo miel si querés es como comer cocino con maple bueno o el pollo empanizado con pollito con miel bueno vamos a ver qué nos mandan más adelante niñas quiero ver todos esos comentarios no la vamos a tocar en lo que le haces pero ahí está la rosca lo importante es que usted la hizo no la fue a comprar eso es lo importante que usted se tomó el tiempo de hacerlo y eso van a valorar los invitados y está linda está bonita sí está bonita a mí sí me gusta qué bien que no habíamos que hacer rosca pero ¿saben qué niñas? sí gracias a Dios no ¿saben qué niñas? hay más música aquí vamos Maxi y su grupo bienvenido a su cápsula de salud financiera hoy vamos a hablar de cómo ahorrar en regalos para época navideña y fin de año muy importante y es que mire ahorrar y comprar regalos económicos para navidad y fin de año puede ser una tarea gratificante que nos permita disfrutar de las festividades sin comprometer el presupuesto para empezar es esencial establecer un límite de gastos total para los regalos y distribuirlo equitativamente entre sus seres queridos aquí le presentamos algunas estrategias para ahorrar y encontrar regalos asequibles una opción efectiva es aprovechar las ofertas y descuentos que se presentan durante la temporada navideña así nos mantenemos atento a las promociones en tiendas físicas y en línea muchos minoristas ofrecen ventas especiales y descuentos por compras al por mayor planifique sus compras con antelación para poder aprovechar ofertas anticipadas y evitar el estrés de última hora considere también la posibilidad de participar en eventos de intercambio de regalos como por ejemplo amigo secreto o el intercambio de regalos temáticos esas actividades no solo reducen la cantidad de regalos que usted tiene que comprar sino que también le permite concentrar sus esfuerzos en encontrar un regalo significativo para una persona específica evitando la presión financiera explore opciones de regalos hechos a manos la creación de regalos personalizados no solo añade un toque único sino que también puede ser más económicamente que comprar algo con una tienda ideas como tarjetas hechas a mano decoraciones navideñas caseras o también las cesas de regalo con productos hechos por usted mismo son opciones encantadoras que siempre muestran la dedicación y la consideración opte también por regalos de experiencias un lugar en lugar de objetos materiales usted puede regalar momentos especiales puede obsequiar vales para cenas caseras también noches de cine en casa o actividades al aire libre las experiencias a menudo tienen un costo menor y crean recuerdos duraderos también explore opciones en tiendas de segunda mano o mercados locales muchos objetos únicos y de calidad pueden encontrarse a precios más bajos en esos lugares considera la posibilidad de regalar libros ropa vintage o también decoraciones únicas que puedan tener más valor sentimental que un regalo nuevo y costoso así comparamos también los precios de los productos que esto es clave realizar investigaciones en línea y visitar varias tiendas para encontrar la mejor oferta además compare precios en diferentes épocas del año ya que algunos productos pueden tener descuentos significativos en ciertos momentos así aprovechamos las oportunidades de regalos grupales si planea regalar a un familiar cercano o amigo en común coordínese con otros para poder comprar un regalo en conjunto y esto puede ser una excelente manera de reducir costos y brindar un regalo más significativo recuerde que la sinceridad y el afecto son la esencia de los regalos si no es necesario gastar grandes sumas de dinero para poder expresar el aprecio y cariño hacia los demás la clave está en la consideración y la atención al elegir regalos que reflejen su sentimiento y que se adapten a su presupuesto ahorrar y comprar regalos económicos para navidad y fin de año implica planificación creatividad y búsqueda de oportunidades al seguir estrategias inteligentes de compra explora opciones únicas y se enfoca en el valor sentimental de los regalos así podrá celebrar las festividades de manera significativa sin sacrificar su estabilidad financiera todos esos consejos son muy importantes al momento de comprar los regalos de nuestra familia y nuestros amigos podemos dar sin tener que quedarnos sin nada esperamos que esto le pueda funcionar muchísimo todavía más en esta época con esto vamos a continuar con más de hola cuáles son esos rituales que van a practicar para este fin de año nosotros ese es el tema que vamos a abordar y ya se encuentra con nosotros la licenciada Isabel Camarena y sé que un gusto tenerla aquí de verdad me alegra tanto verla y en nuestro fin de año que esté aquí con nosotros encantada de estar con ustedes y otra vez las cuatro juntas completo el equipo me encanta Isa que linda ya la extrañábamos y que bueno que para hablar de este tema también que muchas personas practican verdad y que de manera psicológica también usted nos podría ayudar a conocer un poco si realmente esto funciona o es más nuestra forma de iniciar el año claro y me encanta esta introducción Pame que acabas de hacer porque acuérdense que estas tradiciones son como ay hagamos estas actividades para que tengamos muy buena fortuna el próximo año nuevo pero lo más importante es que usted programe su mente y que realmente haga una reflexión de cómo ha vivido su dos mil veintitrés que vote lo que no lo que no funcionó los errores lo hubiera hecho de diferente forma y que usted también diseñe un nuevo dos mil veinticuatro y vamos a iniciar con esto vamos a hacer una pequeña reflexión esto se los sugiero para que ustedes lo hagan en la familia cuando estén en la cena antes de empezar a cenar cuando estamos así como boqueando y tomando las gaseosas que estamos todos en familia que cada uno de ustedes tenga una página y un lapicero y de forma individual y confidencial que cada uno de ustedes escriba en un pequeño pedacito de papel ahorita las chicas lo van a hacer en toda la página pero usted puede cortar pedacitos pedacitos de papel y en cada cuadrito de papel escriba aquel error aquel obstáculo aquel problema aquello que no le haya gustado del dos mil veintitrés vamos a poner un ejemplo me peleaba frecuentemente con mi hijo falta de dinero no viaje cambié de trabajo tres veces me despidieron me engorde no fui a hacer ejercicio con mucha con muy poca frecuencia fui a la iglesia etcétera a ver ustedes empiezan a escribirlo chicas es confidencial no lo van a decir porque y en casita ustedes van a hacer esto con cada integrante de su familia y no lo vamos a compartir una vez que ustedes ya lo tengan escrito van a hacer van a doblar el papelito como lo doblarías este anda ya un pedacito de papel lo doblamos ajá lo doblamos por mitad y luego así lo dejamos sí entonces ya tenemos el papelito lo empezamos a doblar y de forma también individual vamos a pegar esto ya no lo quiero vamos a suponer que tengo el papelito aquí enojada ok lo doblo y lo rompo con todas las fuerzas de mi corazón el enojo lo dejo en el 2023 y lo ponemos en un recipiente lo rompemos ya ajá y tú de forma en tu diálogo interno decís ejemplo el enojo lo dejo en el 2023 y lo rompo y lo dejo acá los celos lo dejo en el 2023 lo rompo y lo dejo ajá con ánimo usted lo rompe para que todos estos obstáculos emocionales físicos económicos espirituales y de todo tipo queden en el 2023 y así lo vamos haciendo en familia va a ser una reflexión individual individual puros añitos puros añitos sí que queden esta es una primera actividad que usted puede hacer en familia es muy importante que hagamos actividades porque si no solo se nos va en estar comiendo tomando alguna bebida en platicando cualquier tontera que quede bonita tu ropa que quien sabe qué y no hacemos una reflexión y los que se van a la playa y que hagan una fogata y ahí que lo quemen claro mira que buena idea claro que sí buenísima idea después en familia se pueden ir al tablero de los sueños que es el tablero así se llama tablero de los sueños esto sí este de los sueños esto sí se puede socializar vamos a suponer que nosotros somos una familia aquí estamos la mamá el papá los hijos y demás cuñados y demás y en familia vamos a platicar Dani qué sueño te gustaría tener en el 2024 o alcanzar en el 2024 tal vez viajar más viajar entonces ay yo quien sabe dibujar un avión vamos a ver ay Dios santo se la dejé difícil va a parecer no sé qué no gaviota no está bien ok y ponemos por qué con imagen porque el cerebro graba identifica más una imagen que las letras qué bonito sí Pamelita qué sueño te gustaría lograr a clasificar a Boston con sus tenis porque Pamelita corre entonces clasificar a Boston y también le pondríamos un avioncito para que te vayas y se entiende porque corría claro entonces Boston Ana Yancey será una buena mamá ay ya como ay ponemos el al bebé ay ¿cómo se llama tu esposo Ana Yancey? Ricardo Ricardito no le vamos a poner Ricardito porque ya se dice que es niño va vamos a poner buena mamá buena mamá y a mí me encantaría tener mi reality show de salud mental qué linda sí eso es algo que me gustaría lograr ¿qué le pongo? la televisión ah ay sí qué buena idea ay vaya ok entonces en familia ustedes hagan su tablero de sueño de lo 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 que quieren lograr en el 224 imagen y letras imagínense qué bonito y después esto cada integrante de la familia lo hace en un en un pedacito de página y lo pone en su habitación y usted va a visualizar los sueños individuales ajá ahorita solo les pregunté uno a cada quien pero Dani tiene muchos sueños igual Pama igual Ana Yance igual yo este es un ejemplo ¿qué les parece chica? súper bonito me gustó me gusta mucho la idea de los dibujos porque también además de que usted ya lo mencionó que se nos queda más hay personas que realmente funcionan así sí que a veces de manera escrita es más les dificulta más o a veces no tienen habilidad de lectura y con dibujos me llamó mucho la atención y se fijan que todas las marcas tienen algo gráfico ¿verdad? sí tus tenis ¿cuál es lo gráfico de tus tenis? una O y una S son para correr son tres chibuelitas y una no sé qué es ajá y entonces los que corren ya saben que eso significa correr runner ¿verdad? bueno esto es lo que se hace en familia para programar nuestra mente el 2023 quedó atrás ahora nos vamos a programar al 2024 pero también podemos tener actividades físicas y esto es súper lindo a ver bueno Dani está muy elegante pero así va a ser vamos a empezar con nuestra primera actividad así va a ser 30 minutos así va a sacar la basura como lo ponemos así de elegante y tenemos que hacer los rituales así vamos a la tienda a comprar así va a ir a comprar el pan y la soda así vamos a sacar la basura pero fíjense bien barrer la casa usted no puede empezar a barrer la casa de la entrada hacia adentro ¿por qué? porque está como metiendo todos los obstáculos los problemas lo que no le gustó eso dice la tradición eso dice la tradición entonces usted va a empezar a barrer la casa desde el último rinconcito de la habitación del segundo piso si usted vive en segundo piso desde el último rinconcito ajá hacia abajo hacia afuera qué lindo barrer así es para que saque todo lo malo del 2023 adiós así los obstáculos lo que no le gustó las malas vibras dicen por ahí sí y cuando empieza va a pensar piensa Dani en lo que no en lo que quiere sacar lo que quiere es votar del 2023 ajá y pone una música chiva va para que lees para que te anime con Chayana no la de Rihanna Chayana está soltero pero la de Rihanna la de Rihanna ya que estoy haciendo qué hacer tiene que ser una de despecho yo vaya la de Rihanna la de Rihanna porque ando así para que vaya acorde pero tiene de verdad tiene que ser toda la casa esa bueno si no se puede toda la casa pero el cuarto el cuarto por lo menos ajá pero de adentro hacia afuera ajá y para votar todas esas malas vibras me imagino más glamorosa con esta canción pero bueno tenés que ver todo el set Dani está bien todo el canal todo el canal hasta los cuatro niveles claro bueno gracias Dani ya puedes dejar la escoba por ahí espérenme espérenme y Pamelita que quiere ir a Boston por supuesto llévate la maleta después de las 12 ya que hagamos las otras tradiciones Pamelita va a salir por afuera de su casa y hay mucha gente que lo hace sí con esa maleta porque ella quiere viajar a Boston a Nueva York a donde más hay maratones Pamel hay en todo el mundo en todo el mundo en todo el mundo quiere ir a Europa a Chicago voy en octubre ok entonces quiere viajar por todo el mundo y ya que ustedes caminen por por la calle por su colonia con esa maleta llega a su casa oísamente queremos ver ese video que en toda la colonia con la maleta ajá entonces vas a llegar a tu casa y vas a poner los outfits que quieres llevar en cada uno de esos días o sea los tenis cuando coloque la maleta primero te vas a salir de tu casa y vas a caminar por todos lados con la maleta y luego llegas a tu casa y como tú ya visualizaste todos los viajes que quieres hacer te vas a tu cuarto con la maleta y pones para Boston me voy a llevar estos shorts y estos tés para Nueva York me voy a llevar ese vestido esplendoroso para salir pues lo voy a ir a comprar ya en la casa de los vecinos pones ahí Boston Nueva York Chicago son comparadas que chido imagínese entonces que estamos haciendo con esto programando nuestra mente para un excelente 2024 ¿verdad? sí ¿ok? ¿te parece Pamela? me parece me encanta muy bien hoy vamos con Ana Yancy ya te digo Ana Yancy escoge el que tú quieras ¿por qué? voy a escoger las lentejas las lentejas y las puedes hacer me las puedo tirar si querés luego Dani barre las lentejas yo la voy no porque vas a tener trabajo no pues no porque si no me las echara así las lentejas es una tradición muy linda que significa dos cosas abundancia en lo económico y también que no falte la comida en la mesa ustedes la pueden tener así como lo estamos viendo en seco lentejas seca o en México nos hacemos un plato de lentejas para el 31 y comemos lentejas para que no falte la comida en la mesa entonces como usted quiera pero tenga por ahí un platito con lentejas o si no hágalas y cómalas son riquísimas muy bien ok y luego vamos ¿por qué ibas a barrer no? no me las tiré gracias Ana yo gracias ¿quién quiere seguir? yo cualquiera vaya la Dani escoge uno tú y yo ve tú Dani escoge el que tú quieras tenemos cinco todavía ajá ok el dinero es muy importante el dinero tanto monedas como billetes y ustedes pueden ver los puedes enseñar Dani que tienen hasta monedas extranjeras no solo de de dólares por ahí hay monedas mexicanas dólares canadienses porque ajá la tradición dice que en los bolsillos hay que tener monedas o billetes tanto de la moneda nacional o local como también de otra parte del mundo para que haya fortuna para que haya estabilidad económica y como va a viajar con su maleta pues tener el dinerito para pagar los viajes era ideal para ti tu pantalón con bolsas pero dice que se lo va a guardar acá pero ella me va a compartir aunque esté debajo de la oreja me la voy a guardar pero me la voy a llevar esto es para poder tener fortuna dinero poder comprar lo que se necesite poder viajar poder pagar el alquiler la hipoteca el colegio que no que no haga falta el dinero en nuestros hogares y entonces por ahí incluya una moneda de otro país de Guatemala de Honduras de donde sea incluya en sus bolsillos esas moneditas o esos billetes y si no tiene bolsitas así como las chicas que no tienen ni yo tengo bolsitas bueno entonces a lo mejor por ahí escondemos algo aquí tiene usted una bolsita ahí puede llevar ajá ahí podemos esconder como una bolsita aquí una pisterita o como le hacían las abuelitas el billetito pero en algún lugar se llevan muy bien muy bien hoy vamos a yo algo muy lindo vamos a ver porque si no aquí se van a a discutir izquierda o derecha derecha cual querés elige uno eh este no me acuerdo que significa la verdad pero izquierda o derecha izquierda muy bien ya sé izquierda o derecha izquierda y a mí me tocó el rojo vamos a ver esto está bien esto no me acuerdo que significa bueno chonis mira que lindo es ropa interior entonces puede tener choncitos o brasieres o ligueros o panting medias de diferentes colores vamos a ver Dani el verde como te como te pondrías esos calzoncitos a ver modela así mentira luego lo pones en la pero ahí está mi pregunta nunca lo he hecho esto se pone y se tiene que poner o se tiene que andar no poner poner calzar hay que poner así como Pame hay que ponérselo claro vaya Pame Pame a ver Pame nos va Pame todavía no sabe lo que significa el calzoncito negro no vayan a hacer meme oiga hasta ahí me llega no le queda dice mira apretado el calzoncito negro significa que el 2024 quieres tener mucho 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 sexo ya se va a ir para atrás la voz que color pensaba poner si usted ya tiene la outfit y este y el verde el verde ¿cómo te lo pondrías Dani? póntelo no si no si no puede no es que anda en vestido así mira Dani así vaya significa que quieres mucho pero mucha mucha salud 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 y el amarillito y el amarillo que significa ay ya 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 este con este bebito lindo amarillito significa dinero estabilidad económica para la bendición porque cuesta mucho los bebés este ya no lo necesita lo tuvo necesitas todo lo demás ese ya te lo paso ese se lo paso este lo tuvo este año y ahí está la bendición vaya este fue del 2023 ahora va el 2024 2024 2024 y este rojo hermoso significa amor amor para el 2024 entonces verde salud negro negro sexo amarillo dinero estabilidad si y rojo amor y si me pongo uno de arco iris tengo uno de arco iris ah pues póntelo yo había escuchado que el negro tenía también otro significado si cual no no recuerdo es que realmente yo no practico claro pero había escuchado otra del negro no estoy segura también al rojo se le atribuye el sexo el área sexual pasión pasión amor sexo no recuerdo bien cada país es diferente si si y estos son los colores principales el blanco no hay no existe a lo mejor el blanco sería como armonía paz pureza vaya si quieren ser puros ustedes denle significado a ese color no dice nuestro último me encanta miren que uvas tan hermosas miren la cámara la puede ese es como el más común ese sí creo que la mayoría lo practica y vamos y vamos a hacer ahorita este último pero Issa nos trajo unas uvas como que son ciruelas ciruelas a ver son grandísimas y lo vamos a decir públicamente un deseo ok dos sí claro dos deseos vas a decir dos deseos gracias gracias Issa esta tradición es muy común verdad que cuando suenen las doce campanas de medianoche porque son doce campanas porque el año tiene doce meses entonces usted va a ir tomando una uva esas son muy grandes compre más chiquitas para que pueda comerse las doce y no se vaya a ahogar sin semilla entonces cada campanada come una uva y pide un deseo imagínese que lindo y un deseo ya hicimos el tablero de los sueños entonces ya lo tenemos bien identificado que es lo que queremos para el dos mil veinticuatro verdad ok ok siéntese Issa para que lo haga con nosotros sí empiezan las campanadas y empiezan empezamos con Dani ya son tres dos uno las doce me la como y ir más de viajes hay que decirlos embosar sí entonces el clasificar a vos mi reality show de salud mental ser buena mamá por eso tienen que ser pequeñas comer comer más saludable tener más pistos salud salud también mucho necesito esa varía por cinco agarra otra tenemos pistos salud también para mis papás amor unión familiar que me crezca el pelo una uva más dulce el próximo año pedir salud para mis papás o salud para mí seguir ayudando a la gente en la clínica seguir aprendiendo cosas nuevas bueno nosotros le hicimos ahorita con dos uvas pero son con doce entonces usted va a tener que tener bien claro en sus sueños que quiere y una por deseo una uva por deseo y ya para finalizar cuál es la importancia también porque estas son tradiciones pero eso no implica que si yo no lo hago no lo voy a cumplir claro cuál es la importancia de tomar acción también la responsabilidad de uno mismo para lograr lo que se propone por eso el tablero de los sueños entonces si usted tiene identificado su tablero de los sueños y le va poniendo acciones va típico que toda la gente dice en enero empiezo el gimnasio va ajá qué día de enero cuántas veces a la semana cuánto tiempo a qué gimnasio entonces usted le va a poner acciones y va a ir monitoreando semana a semana cómo va su sueño entonces tienen y ponga un logro por mes no ponga cinco porque es mentira que va a lograr cinco cosas si no tiene la disciplina o el hábito bajar de peso ¿sí? ¿cuánto peso? con quién va a ir qué tipo de alimentación entonces los sueños o las metas van acompañadas con acciones específicas con tiempo con horario para que usted lo puedan medir porque si no nos llega el mes de octubre y decimos hijola y yo escribí tal cosa ya ni me acuerdo qué escribí y qué escribí tú porque no tenés el tablerito por eso siempre les digo hagan un tablero en un papelógrafo pónganlo en su habitación y también tómenle una foto y usted está monitoreando cómo va sí o en el escritorio también lo pueden hacer en el escritorio de uno de los planificadores bien grandes así pueden hacerlo claro y se le agradecemos por haberme acompañado ¿cómo le podemos contactar? ¿cómo hacemos la cita? con gusto redes sociales Camarena Psicología y el teléfono para concertar cita 7746-01-88 un abrazote chicas todo el equipo de Canal 12 Dios los bendiga que el próximo 2024 sea lleno de éxito y este canal se caracteriza por el amor y por la integración somos una familia y muchas gracias por todo su cariño por todas sus atenciones también a todos los camarógrafos chicas Pamelita Mabelita que siempre nos peña nos pone linda muchas gracias por todo de verdad a ustedes por acompañarnos gracias muy bien y así de bonito nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador nos acompañaba la licenciada Isabel Camarena con nosotros para hablar de estas tradiciones de fin de año y hacer reflexión también sobre eso que nos hemos propuesto para el 2024 ya venimos y vamos a cambiar nosotros de tema para hacerles una invitación a muchos que nos están viendo y para que conozcan también sobre grandes obras les quiero presentar al padre Sergio Valverde nos está acompañando acá en el set de Ola El Salvador y también Juan Carlos Montes vicepresidente de Club Rotario vienen a hablar sobre la asociación Obras del Espíritu Santo y pues para una fiesta verdad que habrá bienvenidos gracias Hola El Salvador la verdad que muy contento este venimos con mucha alegría este Obras del Espíritu Santo una obra de acción social que tenemos sin diferencia alguna este es una obra que nace en Costa Rica pero está presente en toda Centroamérica Costa Rica tenemos unos 150 mil niños que atendemos en cada país ahora este tiempo de manera especial tenemos escuelas guarderías centros de cuido proyectos atendemos sin diferencia de alguna religión sin ningún tipo de diferenciación llegamos a las poblaciones en mayor alto riesgo social y para Navidad tenemos eventos muy extraordinarios como este en El Salvador gracias a los buenos amigos también de los los rotarios donde también somos rotarios en Costa Rica este hemos hecho una alianza maravillosa porque también venimos de hacer la fiesta de Navidad por ejemplo con 45 mil niños en Costa Rica llenando el estadio nacional de 35 mil niños el 17 de diciembre y luego cuatro estadios más también en Nicaragua se ha hecho pues conforme las posibilidades que se tiene por la realidad que vive con 3 mil niños este también en este caso venimos de Guatemala de Ciudad de Guatemala con 3 mil niños el día de ayer y Totonicapán con otros 3 mil para 6 mil niños ahí tenemos ya nueve años de estar en Guatemala y ahora con mucha ilusión venimos aquí por primera vez a Guatemala gracias a las puertas que nos han abierto aquí a El Salvador con tanto cariño la gente ni se diga mis hermanos de Rotary gente muy buena extraordinaria que hacen una labor extraordinaria en todos los países donde están y aquí no es la decepción y gracias a ellos nos han llevado una comunidad que Juanca nos va a decir una comunidad muy muy pobre y mañana vamos a estar con mil niños es la primera fiesta y queremos ir creciendo en cada país vamos creciendo año con año y con mucha ilusión que bueno Juan Carlos cuéntenos como el Club Rotario también forma parte de esto como está trabajando y gracias a la alianza que tenemos con el conocimiento ya de bastante tiempo de trabajar de la mano con el Padre Valverde por ahí estamos viendo unas imágenes también de toda la labor que la Asociación Obras del Espíritu Santo guiadas por el Padre Valverde realizan en los diferentes países de Centroamérica como bien lo mencionaba el Padre vienen de realizar una fiesta de llenar el Estadio Nacional de Costa Rica con 45 mil niños impresionante la verdad toda la obra de misericordia y apoyo a toda la niñez de alto riesgo de escasos recursos y así es como nace la idea ¿verdad? lideradas por el Padre Valverde apoyadas por Rotary El Salvador por los 13 clubes Rotarios que tiene nuestro país pues estamos realizando estas dos fiestas ¿verdad? para atender a mil niños de escasos recursos en la comunidad El Coro y la comunidad El Paraíso ¿verdad? a través de estas dos fiestas se busca beneficiar alrededor de 32 comunidades del municipio de San Salvador del distrito 6 de San Salvador ¿verdad? que es una zona donde hay mucha necesidad acá en el país ¿verdad? así que la idea es llevar bendición alegría que pase un momento menos y sacarlos un poquito del contexto del día a día ¿verdad? y a través de la colaboración y ayuda de la empresa privada de los clubes Rotarios pero sobre todo el liderazgo del Padre Valverde pues podemos realizar esto este primer evento que bueno cuando mencionamos toda esa alegría y toda la ayuda que se le puede llevar a los niños padres a través de la asociación Espíritu Santo ¿cómo lo trabajan? ustedes ¿se refieren a la educación a juguetes para esta Navidad durante el año? ¿cómo se mantiene? querido muchas gracias por su pregunta tan linda que nos permite decir que en los países donde estamos nosotros somos tratamos de atender de manera integral tenemos comedores escuelas guarderías centros de cuido centros de recreación de cultura orquestas bandas centros recreativos para que los niños tenemos zoológicos tienen canchas de fútbol de básquetbol escuelas kinder todo totalmente gratuito todos los programas son totalmente gratis donde estamos sin diferencia ni de religión ni nacional ni de ningún tipo de diferenciación documentamos primero los niños por ejemplo nuestra institución en Costa Rica concretamente donde está la sede central tenemos 200 mil beneficiarios 150 mil son niños rendimos cuentas a más de 16 instituciones estamos declarados de utilidad pública por la ley de la república damos rendición de cuentas a la Contraloría General de la República al Ministerio de Hacienda y así a 16 instituciones contamos con tres empresas de auditoría es parte de lo que hacemos en cada país todos los proyectos que hacemos pues los hacemos con auditoría para Costa Rica decimos cuentas que a las chocolates personales y se logra entender o los papelitos bueno tratamos de hacer las cosas de esa manera y llegar a lograr sacar al niño de su realidad hacerlo feliz los niños tienen derecho a ser felices nacieron para ser felices y esa es nuestra meta hacerlos felices tenemos 23 años dedicarnos a esto y gracias a Dios Dios nos ha llevado a cada país con las diferentes organizaciones autoridades tanto eclesiales y demás y cuando digo eclesiales desde diferentes religiones porque atendemos sin ningún tipo de diferenciación a esa población y agradecemos a grandes empresas que se han ido que se han ido uniendo por ejemplo aquí en Centroamérica algo muy lindo por ejemplo la gente de Taco Bell nos viene en Costa Rica en Nicaragua en Guatemala y en El Salvador la alimentación de los fiestos por ejemplo que buenísimo para que muchos también estén atentos entonces dan inicio este año en El Salvador y esperamos que muchos años más puedan continuar los contactos para finalizar de hecho invitarles para todos aquellos altruistas que quieran acompañarnos el día de mañana vamos a estar iniciando en la comunidad El Paraíso a eso de las 8.30 9 de la mañana vamos con la primera fiesta de 9 de la mañana a 11.30 de la mañana y cerramos en el centro recreativo El Coro de 2 de la tarde a 4.30 de la tarde invitarles a hacerle la atenta invitación a aquellas empresas privadas organizaciones iglesias cualquier empresario de verdad que quiera sumarse es más que bienvenido verdad vamos a dejar creo que han estado pasando en pantalla las diferentes redes de la asociación obras del Espíritu Santo y cualquier interesado pueden abocarnos o buscar cualquier club rotario del Salvador verdad para poder acercarse y apoyarnos muchas gracias Juan Carlos y por supuesto al padre Sergio Valverde con nosotros la asociación obras de Espíritu Santo ahí en pantalla aparece para que usted conozca un poquito más también y pueda también contactarlos si desea unirse a ellos nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador tenemos un avance informativo con Noticiero Hechos y bien estamos listos para nuestra sección de cocina y agradezco que ya sea la sección de cocina porque de verdad que el apetito estoy de una manera que usted no sabe que delicioso huele aquí e inunda todo el set le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales hoy vamos a hablar un poquito acerca de la ramen ramen mixto vamos a hacer ahora pero hay una gran variedad le damos la bienvenida a Juan Carlos Reyes y a Cristian Reyes de parte de Sushi en Ramen To Go ¿cómo están? bienvenidos a Hola El Salvador muchas gracias estamos a la orden muchas gracias ay gracias a ustedes y de verdad que yo siempre lo digo el aroma es lo que te lleva a decir esto va a estar delicioso y yo le puedo decir por el aroma que esto no va a estar delicioso va a estar recontra delicioso así que comencemos hablando un poquito mientras nosotros preparamos este ramen ¿qué es el ramen? ¿por qué se escucha tanto? ¿por qué a la gente le encanta el ramen? ¿cuál es su origen? pues la verdad que el ramen pues viene es una sopa muy tradicional japonesa china ¿verdad? con unos sabores muy concentrados ¿verdad? nosotros pues en esta en nuestra ocasión trajimos nuestro ramen el mixto que viene elaborado el fondo viene elaborado con una alga kungu ¿verdad? que se prepara un día antes especias japonesas y se va hirviendo en tres horas se le da un tiempo largo de cocción para que se puedan concentrar los sabores ¿verdad? y de ahí pues las proteínas nuestro fideo noodle que tenemos pues ahorita mismo quizás vamos a empezar ¿verdad? sí empecemos me encanta mientras comenzamos a hablar vamos enseñando un poquito los ingredientes para que la gente vaya entendiendo ¿qué es qué? así como se lo va mencionando así que miren lo que se podría decir el caldito la sopa es que de verdad tiene un aroma ese húmito que sale tiene un aroma súper concentrado y delicioso así que esta sopa se puede decir que bastante al gusto ¿verdad? como que se siente mucha sustancia así que comencemos a preparar ¿cuál sería como los ingredientes y cómo se está posicionando? vamos a empezar los ingredientes pues vamos a empezar siempre ¿verdad? con una cama de retoño de brotes de soya vamos a poner una cantidad y todo es como bien saludable ¿verdad? así es porque todo es muy fresco la verdad y en una comida vamos a poner nuestros fideos noodle ya los traemos ya hidratados ¿verdad? aquí es a gusto del cliente también que nos piden ellos mire cósamelo un poquito más o mire un poco menos ¿verdad? ahí es un poco a gusto ¿verdad? a gusto propio vamos a poner también tenemos un poquito de cebolla cebolla caramelizada caramelizada se ve rica es que miren lo que me encanta de la ramen es la combinación de sabores ¿verdad? porque podemos tener un sabor un poquito dulce después tenemos ese sabor que es bien característico de las ollas saladitos o sea son una mezcla de sabores que hacen uno increíble este es cebollín cebollín vamos a cortar un poquito de cebollín vamos a cortarlo un poquito a grosso modo para darle también un poquito más de frescura lo que es a la preparación vamos a ponerle un poco de helada yo creo que es delicioso vamos a cortar también unas piezas de cerdo nuestro cerdo rostizado este lo dejamos marinando nosotros dos días para poderlo rostizar con un poquito de sal ajo y jengibre para guardar las propiedades también el sabor propio ¿verdad? vamos a a ponerlo miren de verdad que todo huele increíble y sobre todo me gusta mucho porque le dan bastante importancia a la preparación de cada uno de los ingredientes o sea vemos una sopa en general vemos un ramen en general pero cada uno de los ingredientes lleva un proceso bien extenso para que pueda conservar el sabor tan bueno miren esos camarones que gorditos vamos a poner un poquito de camarones que son esos camarones solo son salteados en sartencita unos dos minutos dos minutos para conservarle le comentaba a Daniela que le ponemos hongo shiitake que es un hongo deshidratado que nosotros lo hidratamos previamente cinco horas ¿verdad? para que pueda en agua natural y pueda dar el sabor que necesitamos algo más consistente algo siempre más natural todos estos ingredientes los encuentran en cualquier supermercado o sea que no es una sopa que alguien no pueda preparar pero si van de nosotros pues mucho que mejora ya los podemos consentir es que miren ellos tienen sabores como le guardan el sabor a cada ingrediente yo les decía ese hongo acaso es bien gustoso y me dicen si o sea tiene mucho sabor pero dependiendo como nosotros lo preparemos conserva las propiedades y su sabor así que eso es muy ese huevo yo no lo pudiera hacer así me quedaría muy cocido muy crudo este huevo nosotros bueno precisamente hoy estábamos hablando con él que este tiempo del huevo se le da 6 minutos exacto y se le da un choque térmico con agua fría para que le pueda cortar la cocción y la yema pueda quedar blandita aunque también tenemos la modalidad que hay gente que nos dice no me gusta o bien cocido verdad ok vamos a agregar aquí lo que es el cebollín y que ordenado mire también lleva su ordencito para la selfie para la foto cabal para la foto y el toque que no puede faltar verdad en cualquier sopita un toquito un toquecito de aceite de ajón ok y hoy vamos a la parte verdad ay si queremos sentir para que todos los sabores se puedan integrar vamos a ponerle su caldito miren este es el mixto pero usted puede encontrar solo de camarones o también solo de cerdo para que usted también pueda degustar y probarlo créame que como estamos viendo los ingredientes como usted lo mencionaba los puede encontrar en un supermercado pero es que el sabor que tienen como le digo es lo mejor y sobre todo también el proceso que ha tenido hablábamos que ir a comer sushi ir a comer ramen era como cuando nosotros nos queremos consentir cuando queremos celebrar algo y aquí estoy segura que las van a poder consentir hablemos también un poquito de todo lo que cuentan porque aquí vemos bolsa y vemos sushi tenemos la variedad de sushi también nosotros somos más que sushi más que ramen tenemos bowl ya en el mes de enero vamos a lanzar nuestro nuevo menú vamos a tener naruto ramen vamos a tener una sopa miso vamos a tener un rollo que va a llevar yuca otro que va a llevar papa frita o sea venimos con muchas cosas vamos a pasar de 18 rollos a más de 32 rollos tenemos rollos light que son como rollos tipo primavera que se llaman TNT que esta vez no los trajimos pero los invitamos a que los vayan a conocer allá a nuestras instalaciones que estamos ubicados a una cuadra del salvador del mundo atrás de la ex torre telefónica y pues ahí los invitamos pues los teléfonos son 78 87 43 27 y tenemos domicilios de 11 de la mañana a 3 de la tarde ok de verdad se los puedo decir sin ninguna mentira vaya a probarlo porque el olor ahorita a mi me está matando si yo no pudiera estar aquí yo si tendría que ir fíjese porque me parece fascinante y voy a terminar yendo también para seguir probando los rollitos son súper grandes también les mencionaba que el tamaño es bien grande o sea no es algo chiquitito usted de verdad se va a llenar y sobre todo va a poder disfrutar que prácticamente esto es una cultura adaptado al salvador así que muchísimas gracias por venir a mostrarnos y bueno esperamos que también en este 2024 su negocio siga creciendo nos contaban que en noviembre ya cumplieron un año así que necesitamos que sigan cumpliendo muchos años más para poder suelevar gracias por volvernos a invitar estamos a la orden siempre nuestras puertas siempre están abiertas para los emprendedores y más para los que vemos que de verdad se esfuerzan y sobre todo recomendarle cosas buenas a todos los televidentes así que mil gracias muy amables gracias muy amables gracias y bueno hoy sí se llegó el momento de probar porque ya no lo aguantamos más esperamos que usted también lo pueda visitar y degustar de todo lo que tienen con esto nosotros vamos a continuar con más de olor salvador salud salud por un 2024 ya se acabó miren como nos sirve la Fátima aquí ay Dios lo bendiga de verdad esperamos que tenga un 2024 muy bendecido de verdad lleno llenísimo de alegrías y esperamos que también la pueda pasar bien el fin de semana voy a ir y no todavía no que disfruten muchísimo que este año que se vengan solamente sean de éxitos que puedan tener esa unión familiar siempre y que logren todo lo que se proponga por supuesto hay cosas materiales que muchas veces uno le da la importancia que no debe es mejor verificar esa salud que toda la familia tiene esa unión también que muchos van a apreciar durante este fin de semana y esperamos que se crezca todo este 2024 verdad recuerde siempre de todo aprender un poquito y echarle ganas y siempre que bueno que Dios nos da la oportunidad de darle así rebobinar verdad siempre algo para poder comenzar salud nosotros así nos vamos a despedir gracias por habernos acompañado durante todo este año y esperamos que también pasen en sintonía este 2024 estuvimos súper bien niñas perdón acompañadas de Marx miren que buena música hemos tenido es así yo me siento así como justo con la copita con Marx exacto así que bueno vamos con ellos a bailar un poquito y a gozar a bailar un poquito Gracias.